El escritor francés Alejandro Dumas dijo un día que no hace falta conocer el peligro para tener miedo, que los peligros desconocidos son en realidad los que inspiran más temor. El protagonista de nuestro capítulo de hoy es un sentimiento que experimentan todos los seres humanos, el miedo. Eso sí, hablaremos de uno muy específico, del que tienen algunas personas a ciertos fenómenos meteorológicos, como por ejemplo, a las nubes. Sí, sí, como lo oyen. Empecemos esta historia del tiempo por saber que es una fobia. La fobia, sin lenguaje así que todos van a decir, es un temor exagerado e irracional hacia un estímulo. Las más frecuentes son de sobra conocidas, por ejemplo, a volar, la aerofobia. No te preocupes, aterrizaremos en 20 minutos. Eso espero. Será mejor que hablemos de otra cosa. A las alturas, la acrofobia que está relacionada con otra desagradable sensación, el vértigo. Y también a los espacios cerrados, la claustrofobia. Podríamos ir por la escala. Pero aunque cueste creerlo, existen fobias que tienen que ver con la meteorología. La más frecuente son las fobias a las tempestades, a los truenos, a los rayos, se llama brontofobia. Y además, generalmente, las fobias tienen que ver con un estímulo traumático que aparece la primera vez que se desarrolla la fobia. La mayoría de gente que tiene fobias a las tempestades es porque su primer estado de ansiedad o de temor fóbico apareció, por ejemplo, en un accidente de coche que tuvo que ver con unas malas condiciones meteorológicas. Con lo cual, cada vez que vuelve a aparecer una mala condición meteorológica, puede asociar de forma inconsciente la experiencia traumática del accidente de coche. Hasta cierto punto, tener miedo a una tormenta es comprensible. Uno siempre puede pensar que le puede caer un rayo encima. Como también lo es a los tornados y a los huracanes, ya que estos fenómenos sí que suponen un riesgo. Quienes lo tienen, padecen lilapsofobia. Lo que no es tan común es tener miedo al viento, pero hay quienes lo tienen, son los que sufren la anemofobia. Hay incluso quienes sienten temor a las nubes. Se llama nepofobia. Seguro que gallegos no son. Y quienes deben estar encantados este año son los que padecen heliofobia, que son los que sienten pánico cuando sale el sol. El tratamiento de las fobias es sencillo. Es un tratamiento psicológico. No es un tratamiento farmacológico. Los fármacos se pueden utilizar, pero como coadyuvantes, como ayuda nada más. Y las técnicas son unas técnicas que a nivel técnico se llaman cognitivo-conductuales, pero que para que se entienda bien, lo que se trata es que el paciente adquiera conciencia de qué problema tiene. Y luego, poco a poco, con una exposición progresiva ante el estímulo fóbico, ir dando pequeños pasos. Si yo tengo una fobia, por un ejemplo muy sencillo, a salir de casa, que se llama agorafobia, exactamente este tipo de fobia, pues a lo mejor no puedo salir el primer día solo, pero sí puedo salir acompañado hasta el portal, ir de siguiente un poquito más, etc. Ir poquito a poco afrontando el estímulo. Una frase más, la del señor Woody Allen, decía que el miedo era su compañero más fiel, porque jamás le había engañado para irse con otro.